Lente Regional, noticias y opinión. Juan Pablo, salud especial para usted y los seguidores del Lente Regional. Sí, en conversación con el amigo Luis Fernando Daricapa, presidente de la Liga de Fútbol del Caquetá, él ha decidido no seguir con este campeonato, este magnífico campeonato que realiza todos los años. Entonces, me ha dado el aval al Club Deportivo Panelas del municipio de Puerto Rico para que organicemos este evento, este evento para este año. Ya hemos charlado con los dirigentes deportivos del municipio de San Vicente, Doncello, Paujil, Cartagena, Montañita, Florencia. Y otros equipos de la zona norte del Caquetá para realizar este magno evento acá en el departamento. Bueno, ¿cómo sería el torneo? ¿Qué categorías son? Bueno, lo tenemos en la categoría libre. Para resaltar, este gran campeonato es muy competitivo. El año pasado hubo una competencia entre 17 equipos, quedando campeón en el municipio de Paujil nuevamente. Este año esperamos que participen todos estos equipos y también en la categoría senior. Esperamos que todos los municipios anteriormente nombrados nos acompañen en este campeonato. Quiero hablar con todos estos amigos para que entre todos hagamos el campeonato y sea un excelente evento. ¿Se debe integrar municipios del norte con municipios del sur? Sí, tenemos esa idea. Organizar únicamente equipos del norte y de Florencia siempre salen tres, cuatro equipos y algunos del norte. O hacer una clasificación que se haga una competición entre los equipos del norte y con los equipos del sur. Y al final se hace una sola final. La idea es reunir los directivos para que entre todos organicemos las generalidades del campeonato. Muchas gracias a Robinson Anzola. Panela es el empresario de Puerto Rico que será el encargado de liderar este campeonato de fútbol departamental en las categorías senior y máster en este 2019. Recordemos que el actual campeón es el municipio de El Paujil. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón La Nuestra. Aloe vera chiflón La Nuestra.